La zarza, pasteles para compartir, presenta al jugador del día en el torneo intercoles. Se trata de Nicolás Figueroa, el delantero del Instituto Bernardino de Rivadavia, se llevó todos los honores en el debut de su equipo, esto al marcar 6 de los 8 goles en la victoria sobre la escuela Cadete Vicente Suárez. Este juego se disputó en la categoría de Warrior. Muy bien, muy bien por todo el esfuerzo del equipo, que sin la ayuda del equipo no pudimos ganar este partido. Ocho goles a cero, se dice fácil, pero costó trabajo me imagino en el campo, ¿no? ¿Qué hicieron? Solo tocamos, nos concentramos y ya.